Sobre todo en Montevideo, y hablamos de los mosquitos, de la invasión, decíamos, bueno, en verano, y después dice, está frío porque no hay mosquitos. Está frío y hay mosquitos igual. Tenemos dos tipos de mosquitos. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la explicación, y si se van a quedar, si llegaron y se quedaron. Estamos con la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Annalise Verón, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bienvenida, Annalise. Bueno, pregunta de los uruguayos, sobre todo de los montevideanos, es qué pasa que hace frío hasta polar y tenemos mosquitos todavía. Bueno, en realidad el frío recién comenzó y todavía hay una población adulta que está volando, pero bueno, suponemos que van a ir disminuyendo paulatinamente porque obviamente ya no va a haber eclosiones, así que seguramente no tendremos nueva población de adultos. Claro. ¿Qué tipo de mosquitos, se sabe, Annalise, estuvieron invadiendo la ciudad en los últimos días? ¿Qué tipo de mosquitos me dices? Sí. Sí, la mayor parte de ellos son culex, que son inofensivos en cuanto a transmisión. Son molestos, pueden causar alguna alergia en las personas sensibles, pero no están transmitiendo ninguna enfermedad, ¿verdad? Hay algunos aedes, obviamente, quizá un poco mayor incluso que en otros años, pero bueno, no tenemos circulación de la sarbovirosis por suerte hasta el momento. Bien. O sea, que lo que me decías también del frío, que recién ahora se nota, hubo como días de frío y después días de calor, eso es lo que ayuda a que continúen. Pero habías aclarado también que no se iba a fumigar. Efectivamente. En realidad, los días de frío que hubo previo a estos últimos, fueron de muy corta duración, por lo cual no alcanzaron para encontrar el efecto que nosotros buscamos con el frío y es que realmente no haya eclosión de nuevas generaciones. Sí, efectivamente, nosotros tratamos y evitamos por todos los medios fumigar porque de alguna manera estamos rompiendo ese equilibrio ecológico tan importante porque cuando se fumiga no es que se mate mosquitos en exclusividad, se mata todo insecto que pueda estar en la vuelta y se daña todo lo que es el sistema, ¿verdad? Bien, hablabas de la presencia de Aedes, ¿cuánto nos tenemos que preocupar? Y se confirmó un caso hace muy poco en Montevideo, no es el primer caso autóctono, pero ¿en qué está ese paciente, su familia? Sabés que te estoy escuchando muy bajito, disculpa. ¿Ahora me escuchas bien? ¿Ahora escucho un poquitito mejor? No, quizás, claro, está en plena explanada la intendencia, ¿no? Annalise, te preguntaba por el caso del paciente con dengue autóctono, ¿en qué situación está? ¿Y cuánto nos tenemos que preocupar porque se sigue habiendo Aedes? Sí, en realidad, digo, hubo un caso sospechoso hace unos 20 días atrás que nosotros tratamos como todo caso sospechoso, se hace el tratamiento focal, se hace la inspección de las 9 manzanas, o sea, la manzana donde está el caso y las 8 circundantes, se visita casa por casa, se deja material en aquellas casas que nos permiten entrar, entramos a ver cómo están, si tienen recipientes, si tienen agua, y se entrega material justamente de información porque todos sabemos que el combate a la Aedes no es nuestro, sino de toda la población, porque si no eliminamos los lugares donde puede haber criaderos, van a seguir habiendo. Y realmente tenemos presencia de Aedes y en el Prado había una presencia aumentada de Aedes, pero bueno, nosotros el tratamiento focal lo realizamos y no ha habido circulación del virus efectivamente. ¿Se espera que con estas bajas de temperatura los moquitos empiecen a desaparecer? Sí, seguramente, digo, cuando empiezan los fríos empieza a disminuir la población de adultos y bueno, digo, las larvas obviamente ya no las vamos a tener y los huevos no eclosionan. Y eso es lo que buscamos, que en esta temporada no se baje la guardia y realmente no haya acumulación de agua porque los huevos pueden quedar adheridos a las paredes y con cualquier calor hacer eclosión y volvemos a tener población de adultos que los buscamos no tener. ¿A qué temperatura deja de reproducirse el Aedes? Bueno, cuando bajan las temperaturas por debajo de 10 grados ya no las vamos a encontrar seguramente las poblaciones de adultos, insisto, los huevitos quedan adheridos a las paredes y pueden soportar temperaturas bajo cero, por lo cual si nosotros no eliminamos con el cepillado de las paredes, al primer calor empiezan a eclosionar nuevamente. O sea que seguimos con todas las recomendaciones de siempre por más que haga frío. Las recomendaciones persisten y por eso también nuestro monitoreo es todo el año, no es que nosotros monitoreamos en la temporada de calor, nosotros monitoreamos todo el año, la presencia, tenemos por supuesto a nosotros las ovitrampas colocadas en lugares estratégicos, ahora estamos ideando un nuevo piloto en algunos municipios para ver si podemos hacer una vigilancia más de cerca para la próxima temporada. Bien, este fin de semana se generó una gran polémica por la iniciativa Compras a Cielo Abierto, que si había mucha gente, que si no era tanto, que se tenían tapabocas, que qué pasaba con los comercios. Para los comercios, para la parte económica funcionó porque muchos dijeron vendimos el doble o el triple de lo que estábamos vendiendo, pero a nivel de salud preocupó a muchos diciendo estos son muchos pasos para atrás. ¿Cómo lo evalúan ustedes y esto va a continuar, se va a seguir haciendo? En realidad la evaluación se va a hacer en el día de mañana, si yo estuve presenciando y estuve recorriendo, las fotos muestran mucho más de lo que en realidad era la aglomeración de personas, pero bueno, realmente superó un poco las expectativas que teníamos en cuanto a la presencia de personas. Y eso responde un poco, supongo yo, que la gente necesitaba salir. Sí, había personas sin tapabocas, pero bueno, la gran mayoría lo tenían. Y bueno, se evaluará mañana cuál va a ser la conducta a seguir. Claro. Analice, por último quería preguntarte si la decisión de efectivamente realizar el paseo de compras a cielo abierto, fue consultada al grupo asesor científico honorario del gobierno. Sí, había sido consultado, yo no pertenece a mi área, por lo tanto no soy yo quien realiza la consulta, lo hicieron a nivel de los departamentos que trabajaron esto, y bueno, sí, por eso se decidió hacer. Ahora dice, los científicos del GACH dicen que no, que no asesoraron, aunque pueda haber una consulta, que pueda haber habido una interpretación de la conferencia de la semana pasada, pero que el GACH no asesoró directamente en la realización de la actividad, si bien incluso cree que va en línea con lo que se está planteando y que podría hacerse, si se hace de manera monitorada, con plan de contingencia, por si se reúne mucha gente, y sobre todo contabilizando en tiempo real la gente que está participando y teniendo un límite del público que puede estar presente. Nos lo dijo el propio Radia ayer. Pero que no hubo un asociamiento directo del GACH para la realización del evento. Lo han dicho en varios lados, además. Sí, puede ser. Que les molesta que se diga que han asesorado, ¿no? Incluso que se sienten molestos con que se diga que ellos han asesorado esta actividad. Sí, desconozco lo que dijeron, incluso, insisto, yo no estoy en esa área. Sé que se va a hacer mañana la evaluación de la jornada, y ahí se verá qué es lo que se realiza en el futuro. Bien. Bien, Annalisa y Verón, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, al contrario, a las órdenes. Hasta luego, igualmente. Bien, cambiemos de tema. Jaime Saavedra.